Oiga, esto es importante por el momento que estamos viviendo, el bloque por la defensa de los valores y los principios de la 4T, del que forman parte Raúl Morón, Leonel Godoy, Roberto Pantoja, Fidel Calderón, Juan Carlos Barragán, Itze Camacho, Ignacio Campos Equigua, Roberto Reyes Cosari e Ibrahim Andrés, además de equipos políticos, presidentes municipales y organizaciones sociales, exige a la Dirigencia Nacional de Morena piso parejo y la aplicación de encuestas para definir las candidaturas locales en Michoacán, para diputados locales y presidentes municipales. En especial, se hace un contundente llamado al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y a la secretaria general, Citlaly Hernández, para que ejerzan con dignidad y apego a los valores del movimiento su trabajo con la aplicación de las encuestas para que el pueblo de Michoacán elija a sus representantes populares. Dicho ejercicio deberá de efectuarse de manera transparente y ser comprobable para cerrar el paso a la simulación de dasos y demás prácticas normalizadas por la oposición, que no pueden tener cabida en el movimiento de transformación de México y, en concreto, que no tienen cabida en Michoacán. El bloque asegura que la palabra empeñada de Claudia Sheinbaum Pardo, máxima representante del movimiento, debe ser honrada por los dirigentes de Morena, por lo cual, esperan, se conduzcan con altura de miras, privilegien al proyecto de nación y cierren el paso a los intereses personales en la designación de candidaturas.